Es un producto que es inspirado en las deformaciones de la arena del desierto, cuando se hacen las dunas o cuando se hacen los paquetes de aire dentro de la arena. El acabado soft matte resalta muchísimo la sensación de deformación natural y orgánica que tiene este producto y mejoramos todavía la experiencia haciendo una deformación intencional en las cuatro puntas del cuadrado que permite hacer acentos decorativos, instalar griferías bajas que reduce el costo de instalación del producto o inclusive hacer instalaciones de jaboneras de empotrar como las vemos en algunas cocinas. Aquí lo vemos instalado ya en nuestra mesa de mármol sintético también en acabado soft matte. Esto le va a permitir a los arquitectos hacer algo que nunca habían podido hacer, que eran superficies de blanco total, cosa que no puede hacer el cuarston a un costo que no necesariamente les implica invertir en superficies sólidas, que son productos de muy alto nivel y muy alto costo, pero nosotros lo traemos a un costo mucho más razonable que el cuarston y con una ventaja de garantía y facilidad de instalación porque viene con la perforación de fábrica perfecta, tanto para el lavamanos meca como para el lavamanos doha. Parte de la inspiración del diseño que complemento con los acentos orgánicos y de caída tipo de arena es que el lavamanos doha, la punta que tiene simboliza siempre la dirección hacia la meca, que es un concepto del medio oriente muy fuerte arraigado en la cultura. Entonces el cliente puede girar el lavamanos meca en la posición que más le guste, izquierdo, derecho o inclusive punta plana frontal dependiendo del acento de diseño o la intención de diseño que tenga el arquitecto. Aquí estamos viendo el producto con uno de nuestros nuevos muebles, que es el mueble Otus de 63x48, con una excelente distribución de cajones y nicho organizador utilizando nuestros rieles de cierre lento y complementado con una de nuestras luces Smart Light a baterías con una duración de hasta un año y medio en su modo nocturno y anclaje magnético para fácil uso durante la noche para no afectar a las otras personas que duermen con nosotros. Estos son los nuevos productos de la línea Bessel de Firplag. ¡Gracias!